La siguiente historia tiene lugar entre hace 65 millones de años y 23 millones de años. Estamos en la era cenozoica, la última era geológica de la Tierra tras 4.500 millones de años y aún ni siquiera hemos empezado con nuestra historia. En griego significa nuevos animales o nueva vida. Se divide en tres periodos, el periodo paleógeno, que conoceremos en este episodio, el neógeno, que acabará con la aparición del australopithecus, y el periodo cuaternario, que sería la prehistoria propiamente dicha. El periodo paleógeno se divide a su vez en tres periodos, el paleoceno, el eoceno y el oligoceno. El oxímoron que forma el nombre de esta época, que significa viejo nuevo, hace referencia a la fauna que apareció tras la extinción de los dinosaurios. Nuevos mamíferos, pero ahora extintos. La ausencia de depredadores hizo que los pequeños mamíferos tuvieran manga ancha para poder crecer todo lo que quisieran. Y lo hicieron, aunque todavía les costaría un poquito. Lo que más había eran roedores, como el Purgatorius, y pequeñas aves que dieron lugar a cosas parecidas a halcones, lechuzas, patos, palomas, búhos e incluso pingüinos primitivos, como el Guaymanu. Muchas aves parientes de los dinosaurios siguieron evolucionando hasta convertirse en bichos bastante acojonadores, como la Gastornis, antiguamente llamada diatrima. El Fenacodus fue uno de los primeros mamíferos ungulados modernos, es decir, con pezuñas. Y el Pantolanda fue uno de los primeros mamíferos depredadores de esta nueva época. Los reptiles habían disminuido mucho su número después del meteorito, pero algunos sobrevivieron, como el Chamsosaurio, tortugas como la Neolamia, o la que está considerada la serpiente más grande jamás conocida, la Titanoboa. La extinción cretácica acabó con todos los reptiles marinos y los tiburones se convirtieron en los amos y señores de los mares. Crecieron los arrecifes de coral y surgieron gran variedad de peces. Dentro de poco tendrían que hacer sitio a las primeras ballenas. En cuanto a la flora, mucha había muerto. La tierra se sumió en un incendio apocalíptico durante mucho tiempo, pero la vida se abre camino. Los helechos volvieron a aparecer y los árboles crecieron de nuevo. Las angiospermas retomaron su conquista, aparecieron los cactus y también las primeras selvas reconocibles. El clima por aquel entonces era bastante húmedo y cálido. Había cosas que nos parecerían muy extrañas, como protoprimates colgando de árboles tropicales en el norte de Estados Unidos o cocodrilos en Groenlandia. Hasta el continente helado, queso y la Antártida era por aquel entonces un bosque con mucha vida. Una pequeña extinción mandó a muchas especies del paleoceno a tomar por el culo. Hablo del máximo térmico paleoceno eoceno. Fue un episodio de calentamiento global muy rápido y muy intenso que duró unos 10.000 años. Dicen que pudo ser causado porque se liberó del subsuelo gran cantidad de metano, una bomba de dióxido de carbono. Hablo de muchos jodidos pedos de diplodocus juntos que llegaron a la atmósfera y asaron vivos a muchos bichos. Y tras este gran pedo, llegamos al eoceno, nuevo amanecer. Durante esta época, las aves dominan el cotarro por primera vez en la historia, como la mencionada Gastornis o las famosas aves del terror de Sudamérica. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Para un pajarito ser, este baila es de bailar y a todo el mundo alegrar. Estos putos pajarracos se alimentaban de pequeñas comadrejas como el leptictidium o hasta de antepasados del caballo como el iracoterio o el propaleoterio. Eso sí, con los antepasados de los reinocerontes como el arsinoiterio o el brontoterio no se metían tanto. Los pingüinos se extienden a saco y destaca un cabronazo de metros 70 llamado Antropornis, cuyo nombre en griego hace referencia a su afición por ver pelis porno en tugurios de barrios chungos. Y otros que se diversificaron fueron los anseriformes, es decir, patos, ocas, gansos y cisnes. Incluso hay hasta murciélagos. Los mamíferos expanden y aparecen ya por fin antepasados de cosas conocidas por todos, como cerdos, camellos y rumiantes como ovejas, vacas y cabras. Y en este periodo aparece también por primera vez algo tan guay como la hierba. También aparecen los primeros proboscideos, es decir, antepasados de los elefantes, como el moeriterio, con una especie de trompa pequeña. E importantísimo, durante este oceno aparecen ya algunos de los primates más antiguos que se conocen, como el godinotia o estos apidium, que evolucionaron hasta convertirse... Bueno, este ya no. Los dientes carnívoros, los creodontos, son los depredadores más peligrosos de la época. Ni el allenadón, ni el andriusarchus tenían pinta de comer ensalada. Lo más importante de este periodo ocurrió bajo las aguas. Se ve que algunos mamíferos, después de que sus antepasados abandonaran el agua hace 300 millones de años, pensaron que era buena idea volver a ella. Es aquí cuando aparecen los primeros cetáceos, como el ambulacetus. Este es otro de los eslabones perdidos de la evolución, que prueba que las ballenas evolucionaron a partir de los mamíferos terrestres, y que por eso atienen pulmones. Para finales de este oceno evolucionaron a cosas más parecidas a lo que son ahora las ballenas, como el basilosaurio, probablemente el animal más grande de aquella época. Este bicho que nadó sobre el desierto del Sáhara cuando era un manglar, aún conservaba unas pequeñas patitas traseras que iría perdiendo con el tiempo. De reptiles sigue habiendo serpientes muy grandes, como la gigántopis. Sin embargo, más importantes son las cosas pequeñitas. Hablo de las hormigas, hormigas grandes y carnívoras, las muijas de puta, con los dinosaurios apenas había, pero desde su extinción las cabronas se expanden por todo el mundo. Y les fue tan bien que el 90% de las especies que aparecieron en esta época perduran todavía. ¡Dios! ¡No! 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 El clima fue caluroso y muy húmedo, no existían los polos. Había selva y bosques de arriba abajo, salvo alguna sabana y llanuras varias. Pero toda esa felicidad de verano tropical eterno cambió, y el clima fue enfriándose a mediados del eoceno. Los árboles caducifolios estaban en ventaja para adaptarse a estos cambios climáticos, no así como las especies perennes tropicales que fueron reduciéndose. Las selvas antárticas comenzaron a llenarse de hielo. ¿Pero qué causó esto? Una teoría de este enfriamiento global es el evento azoya, ocurrido hace 48 millones de años, en el eoceno medio. La azoya es un helecho de agua dulce que comenzó a crecer descontroladamente en el océano ártico. Se juntaron muchos factores que hicieron óptima su expansión. 1. Por la disposición de las placas tectónicas, el océano ártico era una jodida piscina. 2. Las numerosas lluvias llenaron esa piscina de agua dulce. 3. Había 20 horas de luz solar en el ártico. Solo faltaba que le echasen abono. ¡Ay, qué menudo lío! Durante 800.000 años esta planta se dedicó a absorber todo el CO2 de la atmósfera, pero el problema estaba en que cuando moría, todas estas lechugas de mar se iban al fondo, con ese CO2 absorbido y se quedaban tapadas por sedimentos, fosilizándose sin descomponerse por la anoxia del fondo. Casi el 80% del CO2 de la tierra quedó atrapado allí abajo, hasta que el océano se abrió y cambiaron las condiciones. Como esto es muy científicamente complejo, os dejo un vídeo que ilustra esto todo mucho mejor. El caso es que la tierra empezó un proceso de enfriamiento bastante chungo. Empezaron a aparecer algunos glaciares en los polos que culminaría con el congelamiento de la Antártida a inicios del periodo siguiente. Y a todo esto hay que sumarle una jodienda más para acabar el Eoceno. Hace 34 millones de años ocurre la gran ruptura. Los continentes de Europa y Asia colisionaron, cerrando el Estrecho de Turgay. Fue entonces cuando una horda de invasores asiáticos comenzó a cargarse prácticamente a toda la fauna autóctona europea. Después del bucac evolutivo sufrido en el Eoceno, el oligoceno se quedó bastante escaso de nuevos mamíferos modernos. Es un periodo de transición entre el paleógeno y el neógeno, entre climas más tropicales a climas más templados, modernos. Australia y Sudamérica se separaron de la Antártida. El paso de Drake se abrió por completo y permitió la circulación oceánica alrededor de la Antártida. Esta corriente circumpolar básicamente daba vueltas alrededor del continente y no dejaba que corrientes de agua más cálida se metiesen allí. Eso, unido al problema del CO2 de las putas plantas del Ártico, hizo que la Antártida se volviese cada vez más fría. Se formaron glaciares sobre sus bosques, todo se volvió tundra, y el nivel del mar disminuyó por todo el planeta. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Aparecieron las estaciones tal y como las conocemos hoy en día. En Asia, Norteamérica y Europa dejó de haber tanta selva y aparecieron muchos bosques templados caducifolios, como los que tenemos ahora, y los pastos de hierbas se extendieron por todas partes, así como los desiertos. Tampoco la Orogenia estuvo tranquila, pues las más grandes cordilleras actuales se crearon entre esta época y la siguiente, como la del Himalaya al unirse la India y Asia, los Alpes y los Pirineos. La fauna va pareciéndose poco a poco a lo que tenemos ahora. Hay desde pequeños roedores hasta gigantescos mastodontes, que no mamuts. Pasando por un antepasado del perro, el Cynodictis, del jabalí, como el entelodonte, caballos como el Mesoipus, rumiantes como el Mericoidodon, monacos como la Egipto Pitecus y camélidos como el Cainoterio. También continúan viviendo viejos amigos como el Arsinoiterio y el Allenadon. Los carnívoros creodontos se diversifican y se dividen en canoideos, perros, lobos como adrejas y hasta osos, y ferroideos, como tigres y panteras. También existe una cosa muy rara llamada piroterio, que no tiene nada que ver con los elefantes. Y aquí nació el mamífero más grande de la historia, el Paracetaterio, también conocido como Indricoterio o Velachiterio, relacionado con los rinocerontes actuales, aunque más bien parece una jirafa, la verdad. Y también destaca el Calicoterio. En el mar ya hay ballenas, como el Aetiocetus o el Hanjucetus, delfines como el Kentriodon, y tiburones muy parecidos a los de hoy en día. Y hacia finales de este periodo aparecen los primeros pinípedos, es decir, morsas, focas y leones marinos. Y acabamos este paleógeno con una extinción. Otras sí, no demasiado severas, pero algunas especies como el Brontoterio... El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué cojones pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no se te pasen los nuevos episodios. Y visita Guiniste Enfurecido y la webserie La Chica de Ludisoft.